El gobierno sigue sin atender con seriedad la pandemia. Las consecuencias pueden ser fatales para Nicaragua, afirma el analista José Dávila. En primer lugar se va a alargar la pandemia, se nos va a alargar más que en otros países. Esto puede durar muchos meses, han dicho los expertos, porque no se contiene el virus. Se nos pueden ir realmente, inclusive hay médicos que hablan hasta de dos años y no se toman medidas. Ahorita el tema de las aglomeraciones a las que sigue invitando el gobierno, del transporte público, de las escuelas, etc. Es realmente preocupante ya, se nos va a aumentar, las muertes siguen. Ayer más médicos, pastores evangélicos, profesionales, ciudadanos están muriendo, siguen muriendo y el gobierno engañando con sus cifras y la realidad nos está realmente ya desesperando a los nicaragüenses. Urge que se ponga la mano en la conciencia. Dávila afirma que el temor que hay de la comunidad internacional, así como de Nicaragua, es que la pandemia puede ser el pretexto para el gobierno de posponer las elecciones que se van a realizar el próximo año. Según la constitución tiene que haber elecciones el próximo año. En este año tendrían que llamar a elecciones y comenzar el proceso electoral. ¿Qué sería una oportunidad si hubiera reformas? Y si ellos aceptan, pues que el pueblo puede ejercer su voto libremente, si hay elecciones libres, y una posibilidad de cambiar al gobierno. Sin embargo, el temor que hay y el alerta que hay es que este gobierno pueda aprovechar que ellos mismos no contienen el virus para que venga una emergencia sanitaria y en un momento digan ellos que no puede haber elecciones, que no es necesario, que se van a posponer dos, tres años, que eso no tiene sentido, que necesitamos la unidad, etc. Entonces, puede haber una consecuencia en el tema electoral con esto que el gobierno no toma medidas contra la pandemia. Puede ser el pretexto que estén buscando para posponer o quitar las elecciones y ellos seguir frescamente en el poder. Noticias 12, Darlene Tellez.